Mmm, que flojera tengo Es que me desperté Y se los juro que sí tenía mucha energía dentro de mí Solo que me puse a limpiar toda mi casa Todo mi cuarto Fui a la tienda, compré lonche Me puse a cocinar Y ahora no puedo encontrar El razón de vivir Tuño iba al gimnasio Pero sé que va a haber muchísima gente ahí Y no quiero ir por eso Así que pensé ¿Por qué no hacemos ejercicio ustedes y yo juntos? ¿Saben por qué? Yo me levanté, toda una mujer productiva Porque por fin no amanecí cruda ¡Ay! Quédate Ok Así No amanecí cruda ¡Bravo! Para serles honestos Yo dejé de hacer muchas cosas Porque pues estaba como en estado de recuperación todo el tiempo Y ahora que me levanté totalmente sana Fui más productiva que había sido en como dos semanas Como un mes ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja de hablar por favor! ¡Ok! ¡Vamos a ejercicio! ¡Woo! 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 Yo pienso que aquí está bien Mi pelo de estar ahí acostada Ya estoy cansada porque literal estoy así Estoy así tratando de hablarles porque la cámara está así como muy agachadita aquí Pero bueno Lo chido de hacer ejercicio en la casa es que puedes estar haciendo tus loqueras y nadie te juzga Pero bueno ya tengo mis audífonos, ya tengo mi música y vamos a empezar esto ¡Woo! 30 segundos de descanso No he ido al gimnasio en como tres semanas Y lo puedo sentir en mi cuerpo Está débil ¿Qué pedo? No puedo respirar ¡Ayú! ¡Ayú! Ahora vamos a hacer algo más estacionario así como en el piso Darle como un shock al cuerpo ¡Hagámoslo! 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 Ok, ahí va, se los voy a enseñar, tenía muchos iris en mi gimnasio, eso está muy mal, siguiente ejercicio abdominal, vamos, miren esto, hay un hoyo enorme, entonces esa toalla que ven ahí tapa ese hoyo cuando está haciendo mucho frío, pero bueno, ignoramos esa toalla, es más, por tiempo no es para este lado, entonces de esas hacemos 5, son 15 que bajas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que llegas a 15 y ese es otro ejercicio para las abdominales, ya termino de hacerlas y ahorita les enseño otro ejercicio que también me ayuda mucho, 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 vamos, ya están, miren como sudo, tomen mucho, mucha agua este año guys, el agua es vida, ok, último, 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 eso es todo, espero que ustedes también tengo una rutina chida, si ustedes saben de algunos ejercicios así que yo pueda hacer para mejorar alguna parte de mi cuerpo, pues ustedes echen un grito, ya saben que aquí se va a hacer con ganitas, no estoy diciendo que lo voy a hacer bien, estoy diciendo que le voy a echar muchas ganitas, pero bueno, espero que les haya gustado el video, si sí, pónganle un like y suscríbanse, pero bueno, 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 gracias por ver mi video, los veo en el próximo video, bye.